Buenos días, buenos días, hoy sí que tenemos la tapa, buenos días, hoy es lunes, lunes día 8 de junio de 2020. ¿Cómo estamos chicos? Hola Paco, hola Paco, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Me alegro mucho, venga, un saludito, hola Lara, buenos días, bueno, la tapa de hoy nunca fue algo tan sencillo y tan elemental, tan bueno, tan maravilloso, diría yo. Como bien sabéis, estamos en época de rebozuelos, hemos cogido bastantes, hemos tenido una suerte enorme y que he hecho hoy, pues otra vez rebozuelos, yo decía ayer, ya lo sé, no hace falta que me lo recordéis, pero en el caso de hoy os lo voy a explicar ahora mismito en cuanto nos sirva en el plato, voy a servirlo en este bonito plato, algo maravilloso y fantástico, que vamos a dar buena cuenta de ello, ahora de ello, y son unos rebozuelos a la crema, es una receta que tiene muchísimos años, una receta muy conocida, sobre todo en el país de los quesos, que también es España, pero en Francia hay muchísimo, entonces lleva una chalota picada finita, un agito picado finito, un buen aceite de oliva y salteadito, cuando empiece a dorar pongo la seta rota con las manos, ya sabéis, pimienta, en este caso le he puesto blanca, un poquito de sal y ahora echamos un buen chorro de vino blanco, dejamos que evapore un poquito el alcohol del vino blanco y ponemos un chorrito de nata y a continuación rallamos queso, en este caso he puesto parmesano y gruyere, se puede poner elemental, se puede poner los quesos que más nos gusten y hemos hecho una crema maravillosa que vamos a acompañar ahora con un pan tostadito en la etapa de hoy, pues eso es todo, en la etapa de hoy, creo que ha quedado fabulosa, no sé cómo se verá, espero que se vea bien, se ve bien, se ve bien, ha quedado muy bien, ahora la paso de estas maneras para que la veamos más de cerca bueno, aquí tenéis la tapa terminada, lista para acompañar, sin más, no le voy a poner nada absolutamente, el perejil que tengo está muy seco y bueno, se le podría poner como de costumbre un poquito de cebollino picado para decorar un poquito el plato, pero ni eso, hoy no le voy a poner absolutamente nada, creo que ha quedado fantástico y maravilloso, se ve una crema fantástica y fabulosa alrededor de los rebozuelos, ha quedado maravilloso, ha quedado muy rico y mirad lo que tengo para comer hoy, como estamos hablando de rebozuelos tenía unos garbanzos que tenía que gastar y unas poquitas de gambas, entonces, ¿qué he hecho? pues unos rebozuelos con garbanzos y gambas, y esta va a ser nuestra comida de hoy, está prácticamente lista, en lo que tomamos la tapa y tal, estamos al día, espero que os haya gustado mucho, y nada, mañana volveremos con algo más novedoso, mañana variaremos, ya hemos hecho rebozuelos dos veces seguidas, mañana variaremos, a ver que tengo para mañana, un abrazo a todos.